...Cantillo, ahora sí Díaz, Zambuesa para Cantillo, atrás, exigido pase ahora con Marlon, y si le pega al arco, Marlon, al arco, arriba, ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡El Junior! Bombazo y a cobrar de Marlon, pierna derecha, la cuelga en la cruceta, 30 en la primera mitad aquí en el Metropolitano, pasa al frente el campeón de Colombia, Junior 1, Patriota 0, Marlon, la firma del gol. ¡Gol! Bolazo de Junior, tiene un desvío en el camino, me parece, sí, ahí alcanza a rozar la cabeza del hombre de Patriotas, igual era un gran remate de Marlon Piedradita, y un poco lo que veníamos hablando, hay que tratar de cambiar el repertorio, el menú tiene que ser más variado, no siempre apertura centro o apertura pase atrás, un remate desde el costado, evidentemente hay un desvío en el camino, no puede hacer nada, y es el primero de Junior de Barranquilla, que gana bien, gana merecidamente, y lo digo incluso antes de los 8 minutos, es decir, 11 contra 11 lo merece, y obviamente ahora, 10 contra 11. Aquí Díaz de nuevo, a ver qué inventa el Guajaro, miró para allá, la pasó por acá, Marlon, al arco, arriba, ¡Gol! ¡Gol! El Junior, bombazo ya a cobrar de Marlon, no es la reiteración del primero, es el segundo, Marlon Piedradita clava la pelota a lo más profundo de la portería de Chaus, que ni siquiera salió en la foto, 43 en la primera mitad, Junior 2, Patriota 0, Marlon Doppieta, la firma del gol. Gol, golazo de Junior, y golazo de Marlon Piedradita, esta vez no pega en nadie, tranquilos, él, él, solito, golazo, pero además increíble lo de Patriotas, porque primero, la línea de defensa se pega mucho al arquero, ya lo habíamos dicho en un par de comentarios anteriores, muy cerca del Chaus, y eso hace que también los volantes se recuesten y dejan un hueco, mucho tiempo y espacio, ah sí, la pegada es excepcional de Marlon Piedradita, pero demasiado tiempo y espacio, recién, cuando ya lo estaba impactando, estaba llegando el jugador número 13, Kelvin Osorio, a tratar de cerrar, Golacha, buscando a Alba, va a recuperar Junior, Inestrosa, muerde con todo, Norbey, tocó, Arias, al arco, arriba está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Eh Patriota Boyacá, bomboso de Arias, de Carlitos, no, del primo sí, John de pierna derecha, la cuelga en la cruceta, y se aprieta todo para el campeón, Junior 2, Patriotas 1, Arias, la firma del gol. Y eso es lo que tiene el fútbol, porque el fútbol no es una matemática, no es una ciencia exacta, uno más uno, no siempre es dos, y sumar no siempre es en ese sentido, y le acaba de pasar al Junior, aunque está ganando, sigue sin sufrir el partido, pese a que solo un gol de diferencia, el trámite había sido muy superior, pero cuando uno no traduce una tenencia del 62, 63, 65% en... Buscando Gutiérrez, Díaz, llega Cantillo, y si le pega al arco, pelota de gol de primera, para Torres, ¡Alba está! ¡Gol! ¡El Junior lo hizo el zurdo Torres, de pierna idem, la cuelga en la cruceta, y marca el tercero para el campeón de Colombia, Junior 3, Patriotas 1, Torres, la firma del gol. Y prácticamente para liquidar esto, pero con un muy buen pase de Víctor Cantillo, impresionante lo del volante de marca, lo digo entre comillas, pero es la verdad un volante de salida, de apoyo, dijimos en el intermedio, es muy importante Cantillo con la pelota, a él le encanta correr hacia adelante con el balón en los pies, hace un pequeño mague, y mire la pelota que pone, se la filtra, la pone entre tres, y después control y zurdazo y a cobrar, gran gol, gran gol.